¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. Si tú eres dado a comprar herramientas baratas, igual que yo, y has comprado una radial de estas, Roby, barata, del Heroi Merlin, o del... incluso quizá este en el Carrefour, en el Bricomar, y pasado un tiempo de darle caña, esto se ha quedado bloqueado, ha dejado de funcionar, este vídeo es para ti. En su momento la abrí, estaba bloqueada, apenas se movía, o estaba muy dura, y no funcionaba, claro, y tiene cuatro tornillos aquí, entonces sale toda esta pieza, primero hay que sacar esta pieza de aquí atrás, con este tornillo, para sacar un poco las escobillas, y que no se joda nada, no se enganchen, y bueno, esto sale muy fácil, y resulta que el rodamiento que tiene ahí al fondo del rotor, estaba hecho mierda, hecho tabaco. A ver, lo que le pasa a la radial esta, es que el rodamiento este, está hecho una mierda, le faltan como cuatro o cinco bolas, tenía alguna chafada, que es lo que lo bloqueaba, y esta es la tapa del rodamiento, que también estaba reventada, está reventada. Y nada, ahora lo estoy midiendo para pedirlo por internet. Y ahora vamos a meter así. ¡Gracias! 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 Bueno, ya puede funcionar un tiempito más, así que ya estaría. Si te ha gustado el vídeo puedes rockear. ¡Hasta luego!